Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi casa, por supuesto su casa. Bueno amigos, pues ahora les tengo un nuevo video, pero un video que es muy necesario. Por lo regular, siempre que hacemos remodelaciones en casa, sale este tipo de problema. Y yo no quiero que lo dejen ahí. Ese problema se llaman tuberías, aparecen donde quiera. Ahora, a veces que vamos a remodelar una pared, amigos, y por lo regular siempre hay una llavecita por ahí, o hay una tubería saliendo por acá, y todo mundo dice, ay, vamos a guardarlas, vamos a remodelar, pero no vamos a guardar la tubería, vamos a dejarla ahí. Se ve muy mal. Vamos a evitar este tipo de problemas. Así es de que yo los invito para que guardemos o empotremos o clasuremos este tipo de tuberías. Pero vamos a dejarlas guardaditas, escondiditas, y cuando las necesitemos, si es que las llegáramos a necesitar, ya sabemos dónde están, las podemos sacar y las podemos volver a usar. Así es de que amigos, les voy a invitar para que veamos cómo se empotran o se guardan o se clasuran estas tuberías. Amigos, yo sé que los tiempos ahora están un poquito difíciles y muchos, muchos de mis amigos están perdiendo su trabajo. Si antes tenían que pagar por este tipo de trabajos porque tenían un poquito más de solvencia, bueno, pues ahora sé que no se puede. Es muy difícil porque muchos de ustedes han perdido su trabajo. Bueno, guardar este tipo de tuberías es muy fácil. Así es de que ya no tiene que pagarle a nadie. Si antes le pagaba a alguien, ahora ya no tiene que pagarle a nadie. Entonces vamos a aprender a hacer este tipo de clasuras en las tuberías y ustedes mismos lo pueden hacer. Por lo regular, en tiempos viejos, cuando a mí me tocó pagar, yo miré cómo cerraban esas tuberías y dije, Dios mío, no puede ser que sea tan fácil y que yo vaya a pagar por esta clasura de tuberías. Así es de que mis amigos, yo les invito para que me ayuden a ver este video y les pido por favor que miren todos los comerciales porque gracias a los comerciales yo puedo seguir produciendo más videos. Como mire, en este momento vamos a ver un comercial que va a pasar. Vamos a verlo y continuamos. Bueno, amigos, ya pasó este comercial. Así es de que les agradezco mucho por verlos, ya que son mis patrocinadores. Y bueno, vamos a ver qué renovaciones vamos a hacer sin que ustedes tengan que pagar ningún centavo. También les recuerdo que les voy a estar dejando varios videos que les sirven mucho a futuro para que usted pueda hacer renovaciones sin pagarle a nadie. Amigos, ¿qué esperamos? ¡Vámonos! Bueno, mis amigos, aquí tenemos la tubería que vamos a clapsurar. Eran dos lavados de mano y por supuesto ya no vamos a poner los dos lavados. Ahora vamos a poner uno solo, lo cual quiere decir que esta tubería nos sobra. Bueno, como les dije anteriormente, la vamos a guardar por si un día se llega a ofrecer y lo queremos volver a instalar con dos lavamanos, pues lo pondremos. Aquí yo estoy marcando y voy a cortar con un serrucho de sierra. ¿Por qué? Porque esta pared que tenemos en el baño es una pared llamada durax. No es una pared sencilla de chirac. Si fuera una pared sencilla de chirac, podría yo cortar con una navaja, pero este tipo de paredes que está hecha como cemento para que no traspase la humedad, es muy dura. Así es de que lo que estoy haciendo es que estoy poniendo la sierra a menos de media pulgada. El chirac mide media pulgada. Yo no quiero pensar que la navaja o la sierra vaya a alcanzar la tubería. Por eso es que le estoy dando nada más media pulgada porque sería muy riesgoso yo tocar una tubería con la sierra. Entonces sí yo me estaría metiendo en más problemas. Así es de que solo le doy una pasadita alrededor y el resto lo hago con las pinzas. Como ustedes pueden ver, lo voy quitando a pedazos y despacio, sin ninguna prisa. Miren, aquí voy quitándolo, limpiándolo por completo porque tengo que despejar toda, toda esta área para que yo pueda trabajar cerrando las dos tuberías, la de agua caliente, la de agua fría y por supuesto eliminando el PVC. Estas son las pinzas con las que vamos a trabajar. Yo las encontré en Lowe's. Usted las puede encontrar en cualquier ferretería, pero les recomiendo que compren las pinzas que son más grandes porque eso le va a ayudar a poder cortar el PVC. Si usted compra la más pequeña, créame que va a ser muy difícil porque de por sí ya la tubería es muy dura. Usted comprando una pinza más pequeña, créame que se le va a complicar demasiado tanto que no la va a poder cortar porque no va a tener la suficiente fuerza. A mí se me hizo un poquito complicado porque obvio la tubería sí es muy dura y como ustedes pueden ver, aunque voy en cámara lenta, sí se me dificultó. Y se fijan ahí, ya hicimos el corte y salió por completo y quedó derechita. Aquí yo estoy quitando el resto del PVC que me faltaba. No lo pude quitar antes porque me estorbaba ese PVC. Entonces aquí ya estoy quitando y limpiando absolutamente todo para poder hacer mi trabajo por completo. Y bueno, mis amigos, voy a aprovechar para mandarle un saludo a una de mis fieles seguidoras que es la señora o señorita Dora Vigil que siempre está viendo todos mis videos y que por supuesto aprende mucho de lo que yo hago. Gracias por siempre acompañarme. Igual a Dora que igual a todos mis seguidores. Amigos, muchas gracias. Bueno, voy a pasar también a quitar con un cincel un clavo que estaba aquí enseguida de la tubería porque necesito quitarle esos brazaletes que están alrededor de la tubería que son los que hacen que se detenga esa tubería y no esté vibrando cuando uno abre la llave. Yo sabía que el martillo no iba a caber en esa área. Entonces lo que hice es darle un poquito con el cincel para sacar el clavo y después, por supuesto, meter el martillo y poder sacar ese clavo. Para todos se tiene uno que dar mañas, pero nada es imposible puesto que todo podemos hacerlo con calma y sin prisas. Bueno, mis amigos, también voy a aprovechar para invitarlos a que se suscriban a este su canal si todavía no están suscritos porque, como les he dicho anteriormente, aquí ustedes pueden aprender mucho y, por supuesto, ahorrarse mucho, pero mucho dinero. Amigos, asegúrense también de que la campana esté vibrando porque si la campana no está vibrando, ustedes no recibirán las notificaciones necesarias cuando yo suba cada video. Miren, aquí déjenme mostrarle que esta es la tubería que ponen los plomeros y miren el trabajo que hicieron, estaba muy feo y esta tubería es una tubería más práctica y nueva que es más moderna y que les estaré mostrando en otro video las próximas semanas. Así es de que, amigos, este tipo de tubería me gusta mucho porque es muy fácil de instalar y es muy fácil de quitar para lavarla. En cambio, la tubería vieja, esa no la puede usted quitar absolutamente para nada excepto cortándola como yo la corté y echándola a perder como yo, por supuesto, en este momento ya la he hecho a perder. Pero eso no lo vamos a guardar, lo vamos a tirar y esta tubería que les estoy mostrando es la tubería que pondremos en el zinc que ya teníamos anteriormente instalado, pero quería mostrárselos para que vieran qué simple y qué fácil es quitarlas y ponerlas y este tipo de tubería, señoras, ustedes lo pueden quitar y lavar con un cepillito. Lo que con las tuberías viejas no se puede hacer. Miren, en este caso yo para poder tapar este tipo de tubería que ya vamos a dejar cerrado, encerrado en la pared, estoy quitando un poquito de la insulación y miren, esta será la pegadura que utilizaremos para ponerla en esta tapadera de clapsuración que vamos a poner ahí. Yo no le voy a poner acelerador, por mucha gente le pone el acelerador morado, pero yo no lo voy a hacer porque yo no necesito que se seque de inmediato, puesto que ahí no va a correr agua. Solo la voy a tapar para que la tubería no huela mal y pues quede completamente clapsurada. No quiero pensar que por ahí va a correr agua o cosas así, no. Que quede bien tapada y que por ahí no corra absolutamente nada si en caso de que esté conectado con el otro zinc. Así es de que no me voy a preocupar por esa tubería más. Esta es la marca de pegadura que yo utilizo y les recomiendo que siempre limpien alrededor bien bien la pegadura para que cuando ustedes la vuelvan a utilizar pues no se compliquen la vida tratando de abrir ese frasco. También les recomiendo por favor de que limpien el área donde ustedes están trabajando porque ese cemento tan fino si ustedes lo respiran puede ser muy malo para sus pulmones. Así es de que trabajen en una área limpia que no nos cuesta nada hacerlo, amigos. De una vez voy a aprovechar para mostrarles cómo es que yo cargo mi herramienta porque mucha gente me pregunta que cómo es que yo navego con tanta herramienta. Bueno, pues yo tengo una maleta muy simple y muy sencilla pero práctica que no es difícil de manipular. Yo la compré en Lowe's y les recomiendo que ustedes también compren la suya, muchachas, porque aquí pueden cargar toda, toda la herramienta pesada y créanme que no les va a lastimar su espalda cuando ustedes tengan que moverla de un lado a otro. Miren, aquí vamos a sacar la herramienta que vamos a utilizar para cortar la tubería de cobre. Es una pieza muy chiquita y la tengo en la parte de abajo de la maleta para que, como no la usa muy a diario, pues ahí va a estar ese tipo de herramienta que yo no uso tanto. Pero quería aprovechar la oportunidad para enseñarles este tipo de maletas que ustedes también pueden comprar y para que no le pidan ayuda absolutamente a nadie, muchachas, y ustedes puedan manipular toda su herramienta de una forma fácil y sin lastimarse. Miren, parece una maletita práctica y parece como si nos fuéramos de viaje. Bueno, mis amigos, después de tener ya la herramienta en mi mano, vamos a pasar a cerrar la llave principal de afuera de la casa para asegurarnos de que no vamos a tener accidentes dentro de la casa cuando estemos cortando esa tubería. También cuando esté adentro, abriré todas las llaves de la casa para que salga la presión de las llaves. También donde voy a hacer el trabajo, también abriré las llaves y empezaré a cortar la tubería de una forma fácil. Miren, mis amigas, esta es la herramienta que les dije que me encanta porque es el sellador y tiene como unos dientitos de tiburón. Algo así le llaman, como un sellador shark o algo así. Pero no tengan miedo muchachas al cortar una tubería y que digan ustedes ¡Ay! Se va a quedar abierta la tubería y si no la puedo cerrar, no voy a tener agua porque no voy a poder abrir la llave principal. No tengan miedo muchachas. No va a pasar eso. Ustedes córtenla como yo les estoy diciendo y con esa tapaderita o taponcito con dientes de tiburón que le llaman en inglés como algo así como... No sé qué es algo pero dicen que es de shark. Algo raro. Pero yo sé que son dientes de tiburón y ustedes nada más la ponen, la empujan y quedó completamente cerrado todo. Yo sé que muchas de ustedes no hacen este trabajo porque tienen miedo a abrir una tubería y dejarla abierta y después se quedan sin agua en su casa. No muchachas. Ya no tienen que soldar, no tienen que usar fuego, no tienen que usar nada. Absolutamente nada. Así es de que el miedo que se acabe. Miren, amigas, ahí yo estoy apretando cada vez más y le doy vueltas y le doy vueltas para que la empiece a cortar y esa es la manera en la que se corta. Amigas, también déjenme mostrarles una conversación que tuve con mi nieta y me gusta mucho porque ella se acerca y a mí me encanta que se acerque a meter sus manitas y que aprenda a tenerle amor a este tipo de cosas que yo hago y es de la mejor forma que ella aprenderá. Así es de que los dejo con esta conversación que no editaré. ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres hacer? Sí, no hay más. ¿Puedes? ¿Puedo? No, estoy terminada. Gracias. Estoy terminada. Buenas tardes. ¿Aquí? Ajá. Mami. Guau. Y bueno, mis amigos, como ustedes pudieron ver, no fue tan complicado hacer este trabajo. Les doy las gracias por acompañarme como siempre. Miren, yo me aseguré de que no hubiera ninguna fuga de agua que quedara completamente sellado me esperé un día para cerrarlo para asegurarme de que eso no estuviera chorreando y por supuesto no quedó chorreando de agua aunque yo ya lo sabía pero lo hice así para asegurarme de que todo estuviera bien. no amarré los tubos porque si en caso de que yo necesite echarlo un poquito más para atrás esos tubos se puedan empujar fácilmente. La tubería quedó completamente sellada para que no haya ningún mal olor y que por ahí no salga ningún animalito. Amigos, así fue como instalé la pared de este lugar sin tener que cerrarla con Sheerac. Así es de que cuando yo necesite esa tubería de nuevo que no creo ya sé que la puedo sacar sin ningún problema. Amigos, los invito a ver este baño que remodelamos por completo y le cambiamos esa pared que quedó hermosa. Ese video lo hicimos la semana pasada está antes de este así es de que los invito para que pasen a verlo quedó hermoso. ¡Gracias!